Entonces, lo que necesitamos es que vuelva a estar tenis. ¿No estás teniendo? ¿Ah? ¿A lo mejor? ¿A lo mejor? Alguna persona incluso habló de una segunda trancadera, porque es lo único que nos hizo sentarse. La unidad que en este momento necesitamos de incluir a todo. Aún con las sospechas que tengamos. Que somos oportunistas, que somos abortistas, que somos homosexuales, que son traficantes, que son... Para lograr ese objetivo. No estamos formando un partido político, no estamos yendo a elecciones, ni siquiera tenemos fechas, ni es que está dispuesto por el momento a adelantar elecciones. Hay que presionar eso. A ver si me voy a entender. Me parece que no debemos adelantar los tiempos. No es lo mismo una alianza, una coalición ya de cara a tomar el poder, que una unidad de toda la nación para quitarlo de encima de este problema. Pero lo que yo digo es, en este momento importa estar unidos. Unidos por la causa en la que todos estamos de acuerdo. Bueno, pongamos aparte las diferencias ahorita. Sí. Cuando venga una segunda etapa, en donde ya se trate de ir a las elecciones, entonces van a aparecer las distintas opciones políticas. Pero en un escenario nuevo, sentar al teorema. Sí, porque no lo queremos llevar al paredón y fusilarlo, aunque tengamos ganas de hacerlo, no lo vamos a hacer. Pero no lo hacemos como dos caballos, ¿verdad? No, 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 no. No lo queremos llevar para pegarle un balazo y fusilarlo por criminal de guerra. O sea, los tranques fueron una invención extraordinaria. Lo que en este momento urge es que todas las fuerzas vivas del país nos unamos en aquello en lo que estamos de acuerdo. Yo creo que ahora, en lo que todos estamos de acuerdo, es que esto tiene que ser definido. Sí, es verdad. Los movimientos bajados de podcast. Probablemente para no darle a él más oportunidad de que nos siga descalificando. A ver si me explico. Lo que quiero decir es, ya que nos descalificó tanto, que decía el 19 de julio, las de su vida eran monopalpistas, eran golpistas, no tenían planeado. No, 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 no. Si nosotros continuáramos en un modo demasiado agresivo, confrontativo, él tendría mucho más elemento para darle una patada. Y lo que no queremos es que no quede la patada. No porque no queramos decidir la patada, sino porque queremos estar vendidos. Sino porque a la hora que aquí se haga una mesa de negociación, podamos entrar. Yo les he dicho lo de la Alianza, escríbanme una carta a la Conferencia Episcopal que se quiere reunir con nosotros. Porque la Alianza sabe que lo mismo nos creamos. Si nosotros fuimos los que lo hicimos, si la Alianza existe es porque nosotros lo hicimos.